Estoy tan enamorado de mi negra tomaza Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra tomaza Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa triste me pongo Ay, 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 esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Estoy tan enamorado de mi negra tomaza Que cuando se va de casa que cuando se va de casa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Y cuando se va de casa que cuando se va de casa triste me pongo Ay, 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 esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Mirá, ay, esa negra linda que me tiene loco Mía, esa negra linda que me tiene lejos Hasta la próxima.